Marina West Márquez, 19. Sola, mejor. Pues esta va a ser mi tercera temporada. De Donosti tiene que ser. Me quedo con la zurriola. Zurriola, wow. El fideuá de mi tío Guti. En alguna costa de California o las Islas Maldivas. ¿Famoso? Yo creo que ninguno. Me llevaría a Chimist, mi preparador físico. ¿El mejor regalo? Yo creo que estas navidades, un portátil. O el coche. Un viaje a Italia y una visera. Buah, me has pillado. Películas, no sé, pero todas las que sean de Tim Burton me gustan. Pues Rocian Red, Pol314 o no sé, Adele o alguna de esas. Mi mamá me dice que el animal soy yo, pero tengo dos pájaros. Sí, un poco de todo. Los dos. Jo, pues esta tarde a mi padre que me llame él. Le he hecho una pérdida. Pues en principio terminar los estudios y luego ayudar a mis padres en la tienda, lo que sea. Lucas, Donosti. Yo creo que todos, al final de los tres años que he vivido. Pero me quedaría, si tengo que quedarme con alguno, el año pasado, que llevamos a la centina de la Copa de la Reina. Pero en general, los tres años completos. El peor. Buah, alguna lesión de alguna compañera, pero no sé, no me quedo con ellos. Si se dice, no se cumple. Pero yo creo que, como todas las compañeras mías, es llegar a quedar primeras en la Superliga o hacer algo más grande, como quedar primeras en la Superliga.